¡Hey! ¡Buenos días! Héctor Febles les habla. Contento y agradecido de Dios de estar nueva vez aquí compartiendo con todos ustedes en esta jornada que Dios nos ha permitido llevar a cabo en era de que sigamos vivo, soy yo, sigo vivo a pesar de que algunas malsanas opiniones han estado emitiendo juicios en contra de que nosotros estemos nueva vez aquí con ustedes amigos nosotros nos sentimos muy satisfechos muy contentos de la oportunidad que Dios nos ha brindado de las oraciones que ustedes han llevado a cabo miles de personas de rodillas miles de oraciones centenares de iglesia evangélica, católica y de otras denominaciones han estando elevando su plegaria al altísimo para que nos permita seguir saludable y luchando junto a nuestra familia junto a nuestro San Pedro de Macorís agradecemos infinitamente a las autoridades de San Pedro de Macorís el señor gobernador el señor senador el señor síndico los regidores a los de diferentes municipios que nos han estado llamando tanto del Partido Revolucionario Moderno como de otras organizaciones del Partido de la Liberación Dominicana del PRD del Partido Reformista Social Cristiano y de otras organizaciones que se han preocupado por nuestra salud agradecemos a la sociedad de San Pedro de Macorís quienes han puesto han sacado un tiempo para pedirle al altísimo a que nos permita seguir haciendo lo que hemos hecho a nuestra familia de manera muy particular que se ha dignado en hacer las cosas para que salgan bien y para que nosotros pues podamos volver a casa feliz pronto estaremos junto con ustedes y de verdad que esto ha sido una experiencia que no la vamos a olvidar como pueden ver no tengo un batón siquiera estoy de pies estoy caminando me parezca voy a salir del baño decirle a los amigos y amigas que esto es para usarlo estoy con estos aquí sin ellos puestos porque estoy solo con en la tranquilidad con mi esposa en esta habitación de esta gran hospital que realmente nos ha devuelto en gran medida la salud como pueden ver pues tenemos mucho que agradecer a todo el personal del centro médico UCE quienes de una manera extraordinaria nos han recibido y nos han brindado todo su apoyo los mejores médicos y especialistas las enfermeras y personal en términos general han estado a nuestra disposición con los medicamentos apropiados y es por ello que además de que Dios le puso la sabiduría pues podemos estar hablando así como estamos el día de hoy gracias del alma al presidente Luis Abinader a las autoridades nacionales del partido revolucionario moderno el buen amigo Santiago Jacín el buen amigo Tritán el buen amigo de su feliz iglesia Roberto Fulcal de Ligna Asunción y otros que se han estado preocupando por nuestra salud y que realmente el propio presidente ha estado interesado en que nuestra salud se restableca en el menor tiempo posible ha llamado ya a mi de manera particular en dos ocasiones aquí al propio centro también lo has hecho de igual manera de manera que decirle a San Pedro de Macorís que pronto estaremos juntos decirle a los ciudadanos que respetemos las disposiciones de la Organización Mundial de Salud que esto no es un juego estamos perdiendo vida estamos perdiendo vida de nuestros seres queridos y esto podemos evitarlo usando los tapabocas tomando las medidas de no acercamiento de no llevarnos las manos a la cara higienizarnos las manos señores esto no es un juego si queremos nuestros hijos si queremos volver a compartir con nuestra familia por Dios respetemos esas pequeñas normas que nos van a permitir seguir viviendo y le van a permitir seguir viviendo a nuestros hijos a nuestros padres a nuestros abuelos a nuestros hermanos a nuestros amigos dejemos la chercha no lo cojamos en chercha esto es serio se juega con la vida nuestra y de la que queremos esto pongámoslo donde manda gracias gracias